Como sabemos, el diseño de los AirPods es el mismo que Apple ha impulsado desde hace varios años y esto incluye un cuerpo totalmente blanco. Colorware quiere cambiar esto y ofrece un servicio para pintarlos como tú quieras. Puedes comprar directamente los audífonos con ellos por $289 y los pintarán a tu gusto. O puedes enviar los tuyos y pagar $130 por personalizarlos. Además, si quieres llevar todo al extremo, pintarán el cargador por tan solo $30 más. El proceso toma hasta 6 semanas desde el momento del pedido, pero actualmente se muestra este producto sin disponibilidad. Y no es de sorprenderse, pues siempre hay quienes quieren gastar una buena cantidad de dinero por este tipo de personalización. Aparte, Colorware ofrece una garantía de 12 meses por su trabajo y una de 24 meses con la compra de una garantía adicional. Las personas pueden hacer devoluciones del producto por desperfectos durante los primeros 30 días, pero están sujetas a una tarifa de reposición de existencias del 25%. ¡Gracias por ver el video!